El electorado capitalino no es un electorado cautivo. Si ustedes recuerdan, en 1989 ganamos nosotros en la capital, después en 1991 creo que ganó el radicalismo, no recuerdo bien, en 1993 volvimos a ganar nosotros, y en las últimas elecciones, en las del 14 de mayo del año pasado, salimos ahí cabeza a cabeza con el Frepaso, perdimos por un punto la capital, y el radicalismo sacó apenas un 15%. Y ahora gana el radicalismo, lo que es bueno para la democracia, por supuesto que a nadie le gusta perder, pero es bueno para la democracia, no es cuestión de desesperarse ni mucho menos, hay que felicitar a los triunfadores, yo ya le hablé al doctor de la Rúa, le envío un fuerte abrazo a través del teléfono, después se lo voy a dar personalmente, y quizás para las próximas elecciones nosotros podamos hacer una mejor campaña y una mejor performance, pero les reitero, de un 40%, un poco más que teníamos en 1995, ahora estamos en un 20% de acuerdo a boca de una, todavía no hay nada definitivo, por supuesto que no podrá variar en uno o dos puntos para arriba o para abajo, pero no más. Y el triunfo del doctor de la Rúa es indiscutible, después del 15% o 16% del año pasado, se va a un 40% o un punto más en esta elección.